El protector de piel Dr. Widrow no permite el desarrollo de bacterias ni tapa los poros, por lo que permite la transpiración natural, brindándole a la piel una protección extra que necesita, sin perder movilidad ni sensibilidad. Dentro de las cosas más importantes que puede estar enfermo un paciente es de enfermedades de tipo infeccioso. Consecuentemente, el tener un producto como Dr. Widrow que nos proteja de ese tipo de infecciones, de ese tipo de situaciones y de contingencias, siempre va a ser muy importante. Consecuentemente, cuando tenemos un producto como Dr. Widrow que es capaz de darnos esa protección antibacterial, darnos por otro lado la humedad que requerimos y protegernos de las razaduras constantes, de estarse poniendo y quitando los guantes, va a ser algo muy importante o ha sido algo muy importante en mi vida profesional. Como padezco diabetes, siempre mi piel tiende a resecarse y a partirse. Se me hacen grietas en los dedos, en la planta del pie, en las piernas, los brazos. Cuando uno es diabético y se reseca la piel y se hacen grietas, puede haber infecciones y llega uno hasta perder los miembros. Desde el principio, sentí la suavidad en las manos, sentí la protección en mis piernas y en la planta de mis pies, que era lo que más afectado tenía. Es un producto muy recomendable. Toda la persona que lo use va a sentirse satisfecha y agradecida porque de veras es un buen producto. Para su mayor eficacia, prepare la piel antes de la aplicación. Primero lave con agua y jabón, seque y ponga una cantidad suficiente para que cura perfectamente sus manos o la parte en donde la va a usar. Espere cuatro minutos para que quede bien adherida a la barrera invisible del Dr. Woodrow. Una vez que está seca, formará dos capas, una interna vertical y otra externa horizontal, creando espacio de tres a seis Armstrongs que permiten que la piel sude y respire normalmente. Tuve una experiencia con mi bebé. Cuando de recién nació, pues ya sabes, lo saca uno del hospital y todo. Empecé a usar el jabón que compra uno para los bebés y le empezaron a salir ronchitas. Entonces me empezaron a recomendar varias cosas. Entre ellas, pues me recomendaron el protector Dr. Woodrow. Cuando cocino, el chayote te maltrata mucho las manos. Te haces camas y si te lo pones, si te pones el protector Dr. Woodrow, te protege. Es como si trajeras guantes durante cuatro horas. Es un producto excelente. El protector de piel Dr. Woodrow nos ha ayudado muchísimo en la empresa que nosotros tenemos a Ben Conducir. En este caso son los salones de belleza. Es un producto que utilizamos con los estilistas. Precisamente para proteger sus manos en el cuidado y en la atención a los clientes. Lo tenemos también inclusive en las oficinas, que nos ayuda muchísimo a mantener esta salud tan indispensable que necesitamos hoy en día. El protector de piel Dr. Woodrow te protege de los químicos. Por ejemplo, nosotros utilizamos muchísimo los decolorantes, los tintes y peróxidos. Inclusive hay unos tintes que tienen amoníaco. Este producto que de verdad es increíble, nos ha ayudado muchísimo a mantener una higiene y una salud óptima dentro de los salones. El protector de piel del Dr. Woodrow es una barrera invisible en forma de crema que protege la piel contra substancias contaminantes, irritantes y corrosivas. Actúa como una barrera mecánica de defensa que ayuda a mantener sana la piel, manteniéndola humectada al tiempo que la protege. Dr. Woodrow no permite el desarrollo de bacterias, no tapa los poros, ni afecta la sensibilidad o la movilidad normal del área donde se aplique, ofreciendo la protección extra que la piel necesita y permite la transpiración en forma normal.